Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta China ha anunciado que este año presentará un plan para que el yuan sea en moneda plenamente convertible, lo que allana el camino para unirse a las filas de monedas de reserva mundial. Se prevé que la plena convertibilidad del yuan facilite el flujo de capitales e inversiones desde y hacia China, en un momento en el que la segunda economía mundial desempeña un papel cada vez más importante en la economía internacional. Por lo tanto, el yuan tiene una oportunidad de convertirse en moneda de reserva mundial, derrocando principalmente al dólar estadounidense.